Pero yo tengo que contar que ayer me mandé una... No, es que espera que... ¿Qué es lo que creíste? No, Carola, Carola. Antes que el fuente, digamos que llegamos a nuestra mañana habitual a leer los diarios, a nuestro petit comité, y un chascarro cuenta Gonzalo Ramírez. No es que yo quiera poner expectativas, pero señora, tome asiento, agarre un tecito y prepárese para reírse. Y saque las cabritas. No es para que a cualquier... No sé si a cualquiera le puede pasar. No. Estamos celebrando el cumpleaños de mi... Amada, señora. Estábamos ahí, qué sé yo, tacatacatá. 9 de la noche. Oh, el partido de Chile. Estábamos en la terraza. Yo no tengo tele en la terraza. Ya, el computador. Pongo el computador. Pongo la señal de streaming. No había derecho. No se podía ver. Pongo otro. Tampoco había derecho. Y empiezo a buscar el típico y bien ponderado link pirata. Chanta. Chile-Ecuador. ¿Listo? Solucionado. Pink Play. Corre el partido de Chile. ¡Gol! ¡Gol de Chile! ¡Gol! ¡Gol de Chile! Y Gonzalo gritaba por su casa. ¡Gol! Y los niños celebraban. Y los niños seguían. ¡Gol! ¡Gol del Chapa! ¡Gol del Chapa! ¡Gol del Chapa! ¡Gol del Chapa en San Carlos! Y de repente... ¡Gol! ¡Gol del Chapa! Esperate. Y de repente llega mi sobrina. Tú dijiste que estuve a punto de tuitear. ¡Gol! A punto. Y de repente llega una sobrina de 10 años. La Eli. Me dice Lalo. Pero así lo ojo. Lalo. ¿Qué pasó? Ese no es el partido. ¿Cómo que no? ¡Gol! ¡Gol del Chapa! ¡Gol del Chapa no juega! ¡Gol! Y empiezo a ver... ¡Pero espérate! ¿Le creíste al tiro? Era un partido el año pasado. ¿Le creíste al tiro? Pero fueron 10 minutos de alegría. Íbamos ganando. Pero ¿le creíste al tiro? Di la verdad. Es que ahí le pregunté a Gustavo Huerta. Gustavo, ¿cuándo fue la última vez que jugó el Chapa? El año pasado. Gustavo, el Chapa acaba de meter un gol. ¿Pero no te llamó la atención que en la casa del lado nadie gritara gol? Pero bueno. ¿Puede pasar o no? ¿O muy inmenso? No, yo encuentro notado. Porque ¿sabes qué? Esos minutos de felicidad no te los borra nadie. Así que estoy contigo. Fueron los únicos que lo vivieron. Fui feliz. Bueno, esa es mi historia. ¡Grande! ¡Grande esa niñita de 10 años! ¡Vamos, Eli! ¡Seca, Eli! ¡Seca! Oye.